La 9 La 9 Cabro Cabrera La 9 representa Yeah Busca, rebusca que nada reduzca Esa hambre interminable de esa info presunta Muchos se asustan, mejor ni preguntan Siguen al rebaño de ovejas porque si no lo apuntan Pero que vergüenza, su incoherencia Tanto que me hablo weas que lebo conciencia Yo tanta paciencia Pa' escuchar todas tus cagas Conspiran hoy por loco, sociólogos sonso Poetas de escombros, descalifican pronto Pero me preocupo cero Le muevo la vi pero no salgo del agujero Mental, indagar, elemental Antes de cómo vaya usted a actuar Si tantas drogas que ya me dio Una vacuna más, ¿por qué hace tanto lío? De caliente a frío, rebate con su ciencia Tanta inconsistencia, sus ojos con memencia Cievo, es parte de su juego De pastor a granjero, no, de lobos a borrejos Sí, pero está claro que no entendieron na' Tiraron piedras por una libertad Pseudo despierto, revoluciona Pico en el ojo, vaya normalidad Pico en el ojo, vaya normalidad Conspirables está la casa No voy a perder mi tiempo creyéndome mal Simplemente enseñaré lo que aprendí Cómo lo hicieron mis ancestros Se amplía el espectro al valor a lo nuestro Colaboratividad es lo que define al hip-hop desde adentro Acá se brinda un lado, al otro, al centro, pa' entro Acá se cambian rostros por amor, muestro Es lo que muestro Soy lo que sobrevive de mí Cuando me miro pa' adentro Concuerda lo que hago con los sentimientos que demuestro El infierno está vacío, los demonios están aquí Cómo se paga todo en vida, debo de doblar mi kit Quiero ser mejor que ayer, no mejor que tú Y sí, acá lo único que brilla son las palabras que pulí Nos quieren tranquilitos, encerraditos, calladitos Nos engrupieron de que así nos veamos más bonitos Nos convencieron de que así estamos mejorcitos Pero esta hueá es rap, y en esto se cuenta todo y todo Lidical expert Ya, ha, el amor de suena el área Yo en mi barrio aéreo, llego a tu parlante en estereo Lirical expert del sur hemisferio Es príncipe lyrics de la cuna al cementerio Estilo serio, flotando desde el decibelio Nueve de las simples era escuela del misterio Nueve letras traigo psycho legendario A paso firme me despiso por el barrio Es necesario, como los días del calendario Todo vibra, nada es estático El mundo cambia como parque temático Yo lo analizo desde mi habitáculo Las estrellas me guían si consulto a mi oráculo Doy las gracias y comienza el espectáculo Numerología como matemático 187 lo mantengo hermético Lo mío es real, loco, seco, gramático Cierro mis ojos a todo lo mediático Lo mío orgánico, lo tuyo puro plástico Esquivo lo dramático Se agrandan como elástico Venetro en tu ático Raybo magnético Yeah De la nueve está en el área Yo, yo Lirical expert Lirical expert Lirical expert In your motherfucking area E when I saw spiders Segundo Tres Hall Réal Gracias por ver el video